Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Dash in the Cove Show. Miss The Air, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hace par de días yo subí un video diciendo que yo iba a cambiar la... que iba a tener que subir videos de Dimash cada domingo o puede ser sábado porque tengo varias cosas que hacer ahora que se me han presentado y por eso no estoy haciendo muchas reacciones así seguido. Si ustedes ven que yo subo reacciones de otras personas es porque ya yo la tengo grabada, ¿ya? Lo otro que quería decirle era que esta canción a mí me encanta muchísimo y hace mucho yo hice una reacción de Dimash cantando esta canción pero a muchos de ustedes como que no les gustaron mucho porque elegí el video equivocado. Esta vez vuelvo a hacer esta reacción pero en un programa donde todo el mundo dice que cantó genial. Así que ya tú chaves, te pido por favor que te suscribas al canal, activa la campanita, de notificaciones y deja un buen like que es muy importante. Ya tú chaves, ¡vamos allá! ¡Bálvaro! ¡Increíble! ¡Increíble! Wow, 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 perdonen que pare, ustedes saben que ahorita está habiendo muchísimo problema con el copyright, de verdad, lo lamento, no se enojen conmigo porque yo sé que hay mucha gente que se enojan. Estoy, estoy loco con esta canción porque es que yo amo, señor, esta canción y la manera que la está cantando aquí es increíble, la verdad es que es muy diferente a la otra que escuché. No, no le miento, se lo digo de todo corazón, que da ganas de llorar, nada más de cómo él empieza, ¿saben? ¡Duro! Wow, 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 pero es que, qué increíble la canta y la canta a una manera de él, es la forma de él interpretar la canción, ¿saben? No es lo mismo cantar esta canción normal que interpretarla que te llene de sentimiento. Bálvaro Dimas, Bálvaro, qué espectacular te salió esta canción aquí, tremendo, tremendo. Qué bonito, de verdad, qué bonito. Les digo algo, esta canción en realidad a mí me encanta, es por un artista que amo con todo el corazón que se llama David Bisbal, interpretó esta canción en Operación Triunfo, un concurso español que se dio buenísimo, pero ya Dimas sobrepasó esos límites para mí. En la manera de Dimas cantar. Bálvaro Dimas, Bálvaro, sentimiento, pero que brota por todos los lados. Otra cosa que quería saber es que yo no sé. Dimas, Bálvaro, sentimiento, pero que brota por todos los lados. Bálvaro Dimas, Bálvaro, sentimiento, pero que brota por todos los lados. Wow, mano. Hay que tener demasiada voz para tú agarrar y estar, como yo siempre digo, allá arriba y luego bajar sereno, así sereno. Porque hay muchos artistas que están allá arriba y intentan otra vez bajar y tiran gallos, por decirlo de una manera, revientan la cuerda vocal y luego ya cuando quieren bajar, ya la cuerda está como media así y por eso fallan. Pero miran la manera en que Dimas lo hace. Es increíble, señores. Miran la boca abierta a este chico, como que vamos a ver lo que va a hacer. Ay. Qué hermoso, mano. Qué lindo, mano. Te dan ganas de llorar, pero full. Desprende un sentimiento que te llega al corazón, ¿saben? Guau, qué cambio de voz. Grabe. No, 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 no es algo ya fuera de lo normal mi gente, los pelitos se me pusieron así, plum 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 uno por uno ustedes escucharon, aparte de que él está arriba, está haciendo una clase de melisma, porque ahora sé que se le dice así, antes yo le decía gorgeos, que como que cuando tú está allá arriba y estás haciendo así, así como que haciendo una ola con la voz, saben, saben que yo no soy profesor de canto, pero trato de explicarlo como un ser humano normal, pero créanme, que a pesar de que yo no tengo esa técnica de decir las palabras como son, en lo que tiene que ver con el canto, yo sé lo que él está haciendo sé a qué nivel lo está haciendo, saben y como les digo, su está allá arriba, pero está haciendo como ese tipo de ola es increíble, eso es eso es increíble wow, mano Guau, 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 guau Disculpen a los otros artistas que interpretaron esta canción Pero se lo comieron, señores No es por criticar, pero Dimas se lo comió Desayunó, almorzó y cenó con ellos ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué le acaba de hacer ahora? Está fuera de lo que un artista normal puede hacer ¡Guau! 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 ¡Guau, gracias! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Oh! 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 ¡iku! Que difícil, que difícil No podemos ver Yo les pregunto, yo les pregunto Si usted fuera artista Disculpe que me arregle tanto la gorra Si usted fuera artista y se encuentra con un fenómeno de esto O sea, si usted tiene un concurso Y este chico está ahí cantando de esa manera Y usted también es cantante Después que él termine de cantar le toca a usted ¿Usted lo haría? ¿Usted cantaría? Espectacular, creo que sobrepasa los límites de lo que es la música Lo domina a su manera, a su estilo Porque hay artistas que agarran y hacen, imitan al otro artista Él lo hace a su manera Él inventa una manera de llevarte a su mundo de él Al mundo de Dimas, como dicen, ¿saben? Increíble mi gente Si te gustó este video, suscríbete Dale me gusta Activa la campanita de notificaciones Y da un buen like Y que no se te olvide que voy a estar subiendo videos los domingos o los sábados Si ustedes ven que hay un videito el sábado Fue porque lo subí Pero me quedo con el domingo Porque así tengo tiempo de editarlo bien y todo eso Así que ya tu chave de air Bendiciones para todo el mundo Esto es DashNCol Show ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!